I need some sleep, you can't go on like this I try counting sheep, that's what I always meant I need some sleep, you can't go on like this I try counting sheep, that's what I always meant Si a otro día, si a otro día, si a otro día, si a otro día es el mismo de siempre, el que me pierda en utopías Me levanto en la mañana, no captes energía, el pecado que me escupe en el alma Te recuerdo hermano, mi ánimo se apaga, me barde a mi alrededor Ven te cuento que estoy solo, a veces me siento fuerte, a veces me siento polo Presiento estar cuerdo en los zapatos de un loco, hablando consigo mismo pero logrando muy poco Suena patético, algo romántico, y si mejor damos la clase Y me siento como un kamikaze, y volvemos a ritmo en la base Y me destroza la nostalgia, porque se me va la magia Ese algo que me falla, ese algo que contagia, ese puto flow maldito que podría mover la masa Dirección sin un sentido válido, sin un motivo árido, mi corazón hoy me siento como un niño I need some sleep, you can't go on like this I tried counting sheep, but there's one I always miss I need some sleep, you can't go on like this I tried counting sheep, but there's one I always miss ¿De qué hablas? Yo contigo viví los momentos duros Cuando todos nos jodían, ya aguantabas como un muro No te quejes hermano, podrás con este round A la mierda lo que digan, somos pocos los de acá Pienso que cuando he cambiado mi vida, si solo he cerrado un segundo a mis ojos Me arde mi pecho de tanto carga el sentimiento, no miento llorando desde flojos Agarro maleta y me emprendo en un viaje, sin mirar atrás y pintando paisajes Ahorrando dolor de cabeza, destroza mi alma, tan solo gastando un peaje Levándate, arriesgate, la chispa no se apaga Un salto hacia el vacío, tu alma junto a mi naufraga Sin miedo la vergüenza de una mente destrozada Sin miedo al que dijera, camino con puñaladas Mi habitación es una jaula en el tiempo Rodeada de recuerdos, también de sentimientos Momentos donde todo no puede ser eterno Una vuelta al paraíso, pero en pica da el infierno I need some sleep It can't go on like this I tried counting sheep But there's one I always miss I need some sleep It can't go on like this I tried counting sheep But there's one I always miss It can't go on like this 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 It can't go on like this